Buenos días, el día de hoy venimos a presentar Pensando Serim para Itagüí de la institución educativa Isolda Chavarría. Mi nombre es Natalia Andrea Herrera Méndez, soy licenciada en matemáticas y física de la Universidad de Antioquia, magíster en enseñanza de las ciencias exactas y naturales de la Universidad Nacional de Colombia y hace tres años y medio laboro con el municipio de Itagüí en el área de matemáticas, pero actualmente cumplo el rol de mentora dentro de la institución. Este rol, básicamente el objetivo de la presentación es mostrarle a toda la comunidad educativa la implementación del sistema educativo relacional para Itagüí y las mejoras que dentro del municipio se han venido realizando dentro de esta implementación. Esto lleva básicamente a que dentro del municipio en el mes de junio se tenga que pensar en un nuevo rol dentro del sistema. Ese rol es el rol de mentora y básicamente se empieza a implementar desde el mes de junio. ¿Qué requería básicamente el rol de mentora? Un docente de la institución que conociera los principios del sistema, que los comprendiera. El sistema se basa en cinco principios aproximadamente, que son el respeto y la pertinencia por la diferencia. Cada estudiante es único, no se repite, por tanto el sistema requiere que los analistas y tutores piensen estrategias, piensen sustentaciones diferentes para cada uno. Que se desarrolle la autonomía. La autonomía básicamente es que yo esté en la capacidad de tomar decisiones, asumir las consecuencias de las decisiones que tomo y que lo haga con total responsabilidad. Se busca la excelencia, que todos los días seamos los mejores en lo que hagamos. Y básicamente que desarrollemos procesos. Procesos académicos, procesos sociales, procesos de acompañamiento con la comunidad. Las personas dentro del sistema siempre se va a reconocer la parte de la relación. Por eso se llama sistema educativo relacional para Itagüí. La relación parte de que el estudiante no es único, el analista no es único, sino que todos tenemos que estar en común, en constante comunicación, contacto para desarrollar procesos, procesos académicos y sociales como tal. Este rol de mentor dentro del municipio, porque se creó en las cuatro instituciones educativas, tiene unas funciones básicas y primordiales, que son el acompañamiento a analistas y tutores, seguimiento a indicadores, planteamiento de estrategias y el seguimiento a esas estrategias. Este acompañamiento a analistas y tutores, básicamente consta de acompañar a los analistas en que se adecúen al sistema, que conozcan que es la apertura, la actividad académica, el cierre, el planteamiento de las metas, que se realicen estas acciones todos los días. Porque dentro del sistema nos damos cuenta que la mejor manera de interiorizarlo y de adaptarnos a él es con la cultura. Y la cultura se adquiere cuando yo practico hábitos diariamente. Dentro de ese acompañamiento a analistas, también tenemos el apoyo en las ecuaciones de guías y planes de área, partiendo del principio de que todos los estudiantes son únicos y requieren unas adecuaciones para el desarrollo de su trabajo. Entonces, el rol de mentora, lo que hace básicamente es sentarse con el analista, analizar el estudiante, mirar cuáles son esas adecuaciones que se deben de realizar, si básicamente tenemos que cambiar las guías planteadas para el grado por otras de grados menores o cambiar las actividades planteadas porque no se siente bien con el juego ni la lúdica, sino que se siente mucho mejor realizando esquemas mentales. Entonces, lo que se busca es, en ese acompañamiento, buscar el mayor número de estrategias para que el estudiante pueda llevar su proceso al día. Tenemos que la siguiente función es seguimiento a los indicadores. Como los demás analistas lo mencionaron, nosotros manejamos una plataforma, esa plataforma se llama Kino. Cada analista y tutor ingresa en la plataforma los avances de los estudiantes, los comentarios personalizados de cada uno de ellos, de cómo están avanzando, de qué adecuaciones se les tuvo que hacer a las guías o en su proceso de aprendizaje. Y lo que como mentora se realiza dentro del proceso es básicamente unos informes de ritmo por analistas, por áreas, por las categorías que se necesiten y eso nos lleva una toma de decisiones dentro del sistema. Esa toma de decisiones es buscar estrategias que permitan que los estudiantes avancen en su proceso académico y en su adaptación con respecto al sistema educativo relacional para Itagüí. Tenemos que el seguimiento a las estrategias que surgen a partir de los informes que se realizan, tenemos que hacerle verificación, que se cumplan las estrategias planteadas, que sí sean eficientes y eficaces, porque si no cumplen con esta característica hay que buscar y plantear nuevas estrategias, con el fin de que tanto analistas, tutores y estudiantes tengan una mejor adaptación del sistema. Básicamente el rol consta pues como de estas funciones, fue creado en el municipio de Itagüí, el municipio de Itagüí es el que lo propone y lo ve como una de las acciones para el mejoramiento de la calidad educativa dentro del municipio. Muchas gracias. Gracias.